la metodología. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen líneas, las personas, las estafadores de las ciberestafas, no tienen líneas de teléfono, sino que consiguen chips, abren Mercado Pago, o sea, abren en realidad WhatsApp, y empiezan a llamar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la modalidad? Y esto tienen que prestar mucha atención, porque como siempre hablamos, ya tienen el discurso totalmente armado, ya son sumamente persuasivos. Lo que te dicen es que han registrado una compra tuya, por ejemplo, llaman a Gisela Campos, suele así, Gisela Campos, obviamente saben tu nombre, hemos registrado una compra en Córdoba de un, por ejemplo, un aire acondicionado, pero sabemos que usted es de Mendoza, porque obviamente la característica de tu teléfono es muy fácil saber de dónde sos. Te dice, pero usted es de Mendoza, ¿usted ha hecho esa compra? Por supuesto, Gisela Campos atiende el teléfono, y dice, no, yo no compré ningún aire acondicionado, televisor, cualquier electrodoméstico, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle de baja, a nosotros nos parecía extraño, somos el grupo de seguridad de Mercado Pago, le vamos a dar de baja, nos tiene que confirmar su correo electrónico, ¿cómo es? Ahí vos le pasás el correo electrónico, y lo que te dice, para darle de baja, le vamos a enviar un código a su WhatsApp o a su SMS, pásenos ese código, entonces le podemos así negativizar, así le llaman. Negativizar. Negativizar la compra. Y ahí cuando les das el código es cuando perdiste. ¿Qué les entregás ahí cuando les das ese código? Con tu mail y ese código, cambian la contraseña de tu aplicación de Mercado Pago y abren tu usuario en otro celular, cambiándote la clave. ¿Qué pasa si vos, por ejemplo, decís, ah, no importa, yo no tengo dinero en Mercado Pago, solamente lo uso para algunas transacciones específicas, ¿pueden pedir préstamos? Ah, claro. Porque Mercado Pago te habilita. La aplicación te habilita a poder pedir préstamos, sí. Poder pedir préstamos, te pueden utilizar quizás si vos tenés enlazada tu tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, se pueden hacer compras. Todas las plantas que quieran ahí. Y si tenés, por supuesto, dinero en Mercado Pago, te lo extraen. ¿Qué hay que tener en cuenta? Y es sumamente importante que vean que son estos tres puntos que vamos a ver en pantalla. Son sumamente importantes que tengan en cuenta. Lo primero es que nunca hay que compartir datos personales, nunca. Si te piden correo electrónico, si te piden usuario, si te piden DNI, nunca hay que compartir a través de una llamada o a través de un mensaje de WhatsApp esos datos personales. El segundo punto a tener en cuenta es que nunca desde la empresa se van a contactar de manera directa con un usuario. Siempre lo van a hacer a través de canales oficiales, como es la misma aplicación, que te pueden enviar mensajes. Sin notificaciones ahí, sí. Exactamente, siempre desde allí, desde el medio en el que uno está consumiendo, que es esa aplicación. Nunca de un usuario o de otro usuario. Hola, soy Rodrigo, te estoy llamando de Mercado Pago por tal cosa. No. Si me suena el teléfono y es Mercado Pago, es trucho. No entiendo. Es mentira. No entiendo. Generalmente los números son de Córdoba o de Buenos Aires. Inician con 354359 o 011. Generalmente son ese tipo de números. 351 Córdoba también. También hay algunos teléfonos que detectan y te van avisando, llamada sospechosa, denuncia como posible estafa, pero hay otros teléfonos que no y uno atiende. Pero lo que a la mayoría le hace dudar es que aparece el logo de Mercado Pago. Parece muy real que le están llamando como de un número oficial, podríamos decirlo, ¿no? De una cuenta o de una empresa. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta es realizar todas las opciones de seguridad que nos da Mercado Pago, que son esas que vemos en pantalla. Primero, obviamente tener la verificación en dos pasos. Eso lo veíamos también en... Con WhatsApp. Con WhatsApp. Toda la familia lo hizo ese día. Claro, y te da opciones. O el reconocimiento facial, te da opciones de tener quizás otro número de teléfono, te da varias opciones para hacer una segunda verificación. Ah, mira. Otra cosa que nos ofrece Mercado Pago es si tu celular tiene la opción de la huella digital, también te da la opción de verificar con la huella digital, después te da la opción de dispositivos vinculados, vos podés decir que tenés tal y tal computadora vinculada, entonces te devuelven la cuenta, vos podés ver dónde tu aplicación, dónde tu cuenta de Mercado Pago está abierta, en qué computadoras, en qué otros dispositivos. Que está bueno vincular a veces, porque si vos solo lo tenés en el celular, que es lo que nos pasa a casi todos, solo tenemos Mercado Pago, perdés el celular o te lo roban, te quedás con el corazón en la boca, lo voy a decir así, hasta que no tengas una solución, no sabes si esa persona accedió a tu cuenta y pasa lo que decía Anto recién, o te piden un préstamo a Mercado Pago y si tienen la sala de débito y o la de crédito, lo que quieran. Claro, exactamente. Carta blanca. Y además ahí podemos ver qué dispositivos tienen abierta nuestra cuenta, si ingresamos ahí vamos a poder ver si está abierta en alguna computadora, en algún otro celular, porque te dice el modelo del celular, te especifica todo eso, entonces también podemos chequear dónde está abierta nuestra cuenta de Mercado Pago. Y por último, que es lo último que han agregado, que está muy bueno, son las personas de confianza, vos podés optar por la última opción que vemos allá abajo, que son las personas de confianza, podemos agregar un, por ejemplo, un mail de alguien, te piden un mail, por supuesto, que tenga Mercado Pago, entonces, por ejemplo, yo pongo allí, a Marcela o a Julián como mi persona de confianza con su dirección de mail, si algún día llego a caer en estas estafas, él, desde su mail, desde su cuenta, puede decir, yo soy persona de confianza del mail de Antonella y puedo recuperar la cuenta. Buenísimo. Entonces, exactamente, todas esas opciones son válidas, sobre todo, por allí, para los que no se llevan muy bien con la tecnología. Y yo lo desconocía, yo no tenía idea de todo esto. Para que te puedan, para que te puedan agarrar y decir, bueno, a ver, mami, papá, a tu hermana, a tu hermano, algún familiar, algún conocido, yo te ayudo, poné mi cuenta, poné mi celular, o mi, perdón, mi cuenta que tengo vinculada a Mercado Pago, por cualquier cosa, yo te la voy a poder recuperar. Pero hay que estar muy atentos, porque estas personas están a la orden del día. No, no, se las saben todas. Todas, absolutamente todas. Entonces, lo importante es esos tres puntos, nunca se van a poner en contacto con vos, directamente con vos como usuario, te va a decir, soy Pepe de Mercado Pago, eso no existe. No te van a llamar jamás de persona a persona. Siempre se van a poner en contacto por las vías oficiales, en este caso, por la aplicación. Nunca dar datos personales y, por último, completar todas las opciones de seguridad que las encontramos en nuestro perfil en la aplicación, tenerlas completas para poder evitar y poder recuperar la cuenta lo antes posible. Algo que hay que tener en cuenta es que si llegan a caer en una de estas estafas, es importantísimo ponerse en contacto ahí nomás, al instante con Mercado Pago. Porque si uno se pone en contacto al momento, hace la denuncia y se verifica que ese dinero ha sido trasladado o ese préstamo ha sido pedido por otra persona externa que se ha abierto, que se ha cambiado tu clave, todo eso ellos lo ven en su sistema, Mercado Pago puede anular esa operación y te devuelve el dinero. Han habido muchos casos, pero la mayoría no sabe que esto se puede hacer, entonces pierden el dinero. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil dar con Mercado Pago cuando se te pierde, pero bueno. Eso te iba a decir cuando vos decías esto, que Mercado Pago nunca se comunica con el usuario. No, te pasa cuando a veces tenés algún incógnito, o sea, es con quién hablar. En la aplicación. En la aplicación. Gracias.